Cayó Chance Millonario, un afortunado ganador en el departamento de Norte de Santander, se llevó más de 1.179 millones de pesos. Juégalo en los puntos Supergiros o subred. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Atrévete a ser millonario, juega Chance Millonario y sorpréndete con su acumulado superior a mil millones de pesos. ¡Juégalo en todos los puntos de chance del país! Las balotas se han detenido. El número 2, primera balota. El número 1, segunda balota. El número 6, tercera balota. Y el número 9, el... ...1.69 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con esto. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.